El básquetbol, el básquetbol ha sido mi pasión desde chiquito también. Me metí en una escuela de formación aquí en el municipio. Pues en el baloncesto hay que tener muchas ideas al momento de hacer las jugadas. Y entonces eso me ha ayudado a desarrollar la creatividad en mi cabeza, en mis pensamientos. Y pues eso me ayuda a desarrollar los videojuegos en la programación. Ojalá pudiera algún día desarrollar un videojuego de baloncesto. Yo toco desde los cuatro años. Mi primer instrumento fue la batería. Y ya en estos últimos años me han interesado la guitarra, el piano. Bueno, con la música me gusta jugar videojuegos. Escuchando música pues como que me inspira y me ayuda a jugar mejor. Y también pues esto ayuda a la ambientación de los videojuegos. Ya que uno podría crear sus propias melodías, sus propias canciones que podrían ir en los videojuegos. La misión TIC 2022 me ha dejado muchas enseñanzas en mi vida personal. Me ha servido mucho en mi desarrollo pues ya que a mí me apasiona la tecnología. La misión TIC 2022 me ha ayudado mucho a desarrollar como ese talento que hay en mí. Bueno, pues podemos decirles en este día como padres que esta oportunidad es muy gratificante. Es muy buena que la aprovechemos. Las TIC 2022 es la oportunidad que muchos de nosotros, aunque no contemos con los recursos para darles estas carreras quizás, hoy el gobierno las brinda y los motivamos para que las tomen también. Me veo en un futuro como un buen programador, como un buen desarrollador de videojuegos, de apps. Y sería interesante. Me veo en un futuro muy prometedor para mí gracias al inicio que tengo en esta oportunidad que me brinda. La misión TIC 2022. En cuanto a la ministra, es una mujer admirable. Creo que tomó este rol y este papel muy personal y necesitamos eso. Yo personalmente como mujer me siento muy bien representada en ella al verla que desarrolló estos espacios y el apoyo del gobierno para poder surgir. Así que aún aprovecho la oportunidad para darle gracias. ¡Adiós! ¡Gracias! Gracias.